Música 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 De la movida, por Dios protegida, soy que tan formada, por lo que no soy morada, la madre que es sola, se hace una perjuda, que no me cura, se hace una perjuda, que no me cura. La movida, por lo que no soy morada, la madre que es sola, la madre que es sola, se hace una perjuda, criada, la madre que es sola, se hace una perjuda, la madre que es sola, se hace una perjuda, y lo que no eater, la madre que es sola, se hace una perjuda. La movida, por lo que no soy morada, la madre que es sola, ¡Aplausos!